El día sábado en la ex estación Solier, donde se encuentra ubicado el INTA, se va a realizar Sabores de mi país, juntamente con información de la huerta orgánica. Esto viene realizado a través del INTA Bordena Ví local, como también por la Dirección de Cultura. Vamos a escuchar un poco sobre qué se trata este evento que se va a realizar este sábado, a raíz de la palabra de Fernando Quiroga, quien es el Director de Cultura, y también de la titular del INTA, la ingeniera agrónoma Silvina Bracamonte. Sí, en realidad es una producción que lleva adelante Silvina Bracamonte, con la gente del INTA Bordena Ví, la parte de Punta Alta, dependiente de Dirección de Desarrollo. Un trabajo increíble que propone ella, que es aunar cuestiones culturales que tienen que ver con la gastronomía. Huertas y sabores del país lo que hace es abrir las puertas a la discusión de nuestros sabores, de nuestras formas, de aquellos elementos que tienen que ver con el mundo de la cultura, y que, como siempre decimos, el mundo de la cultura no tiene que ver necesariamente con el arte. El arte es una parte. En este caso, vamos a trabajar lo que tiene que ver con costumbres, tradiciones, desde la gastronomía. Por eso la oficina del INTA, en este maravilloso predio, que es el Complejo Cultural Estación Solier, va a presentar una actividad desde las 10 de la mañana hasta las 19, con conferencias, con charlas, con videos, con muestras de cuestiones que tengan que ver con el intercambio de semillas y demás. Seguramente Silvina lo va a contar mejor. Lo que yo tengo para decirte es que el mundo de la cultura va a estar perfectamente representado con los efectores de las diferentes provincias que van a estar en el andén, mostrando sus tradiciones y también algo de cultura de baile y de danza. Bueno, hablando bien específicamente sobre lo que se va a realizar, las actividades, cuáles son los horarios, a partir de qué horario van a estar para que la gente se acerque. Sí, el evento está pensado para que comience de 10 de la mañana a 7 de la tarde, como dijo Fernando, va a haber de todo, danzas, muestras de los centros recientes de sus comidas, sus costumbres y demás, pero las huertas también van a estar muy presentes porque este es un encuentro pensado desde las huertas, desde los huerteros, para intercambiar semillas, plantines y demás, y esas semillas y plantines son alimentos, entonces por eso también intercambiamos las recetas de comidas y demás. Pero bueno, está toda la comunidad invitada a venir a conocer qué es lo que hacemos, qué es lo que se hace en las huertas y qué es lo que se consume también de las huertas, qué tiene que ver con las provincias. Para motivar un poco más y concientizar a la gente sobre la posibilidad que se puede llegar a tener de tener una huerta familiar, la importancia de todo esto, ¿no? Sí, sí, la posibilidad y bueno, que no es una cuestión tan difícil, es experimentarlo, es empezar, en este sentido a las 11 de la mañana vamos a dar una charla sobre abonos orgánicos, a las 2 de la tarde vamos a dar otra charla que tiene que ver con la huerta en esta temporada del año, en esta época, que es lo que hay, que es lo que hace falta hacer, y a las 3 de la tarde es el intercambio de plantines, de semillas y demás, que la gente traiga lo que tiene en sus patios para cambiar. Hay mucha gente que hizo almácigos y que por ahí les sobra, entonces aprovecha y para que no se pierdan y los trae, así que bueno, están todos invitados. Bien, para este día sábado, a partir de horario, ¿en cuál es el lugar? A las 10 de la mañana, en la estación Solier, en Rosales al 900. Sin, sin, sintonizala, escuchala, quédate, disfrutala, en la primavera 2013. Canal 6 Noticias, te acompaña en la mejor época del año. C6N.TV, estás informado.